Saludos habitantes del multiverso en el stand del coleccionista, aquí estamos con un nuevo video donde les mostramos esta increíble figura del Batman que ríe, en esta gustada y nueva sección que llamamos, la caja de Pandora. Lo primero que podemos apreciar como muchas figuras de esta línea es una caja que se ve bastante bien y que no deja nada a la imaginación. En la parte de atrás podemos ver una ilustración que es una de las portadas de la miniserie en cómics de este personaje, así como figuras coleccionables relacionadas. Este artículo pertenece a la línea McFarlane Toys, que obviamente pertenece a Todd McFarlane. No nos engañemos, no es secreto para ninguno en el stand que este Batman que ríe ya era más que libre de su caja, pero a riesgo de parecer un poco acaparador, la recuperé y debo decirles que no hay mucho que decir en cuanto a cómo lo saqué de su empaque la primera vez, aunque ese es un punto a favor, es un empaque seguro pero te permite sacar la figura sin problemas o a riesgo de que se rompa. Aquí podemos apreciar otros aditamentos del Batman que ríe con los que viene incluido, por ejemplo los cuchillos, los cuales son icónicos dentro del personaje. Claro, este no maneja armas como el Green Knight, que también es un personaje de la miniserie en cómics, pero pues obviamente se ven geniales, ¿no? También viene con su base y la tarjeta conmemorativa, la cual pues veremos un poquito más a detalle. Igualmente vemos la ilustración de la miniserie en cómics y podemos ver en la parte de atrás un poco de la información del personaje. También viene con una parte del Batimóvil que pues tienen otras figuras coleccionables relacionadas de esta línea. Algo que me gusta mucho de este personaje es la enorme articulación que tiene, ya sea en sus brazos o en sus piernas, eso me ha permitido jugar mucho con él y también el recrear diferentes escenas. También me gustan mucho los detalles de su vestuario, ¿no? Que es en la mayoría plástico y es un tanto rígido, pero pues a mí me gusta bastante cómo queda. Obviamente Chimicuil ha hecho amistad con el Batman que ríe y Gotita, pues ni se diga, han sido grandes amigos. Definitivamente pues le doy un 10 sobre 10, una figura especial y una pieza clave dentro del pilar de mi colección. ¡Gracias! ¡Gracias!